Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando al Jurassic Park Wilder en la zona del parque jurásico y me voy a ir a la isla batalla. Para intentar conquistar una nueva zona, en este caso la 38, donde me espera un rival con un Tyrannosaurus de 990 de ferocidad, un Tyrannosaurus de 486 y un Pterodactylus de 332, en total 1.808 de ferocidad. Para intentar conquistar esta zona, voy a poner en liza a Tuohiangosaurus, 644 de ferocidad, 1.490 de ataque, Prontosaurus, 768 de ferocidad y Estegosaurus, 936, en total 2.348. ¡Y salen a la arena! ¡Dispuestos a no morir! ¡El Tuohiangosaurus mío y el Tyrannosaurus de mi rival! ¡Un mordisco por aquí! ¡Bloqueo del Tyrannosaurus! ¡Cuidadito! ¡Que va a atacar! ¡Hola! ¡2600 que me quita! ¡Levanto al Tuohiangosaurus! ¡Y me voy con otro mordisco! ¡Esta vez sí hace daño! ¡1490! ¡Qué de vida tiene el Tyrannosaurus! ¡Rojito! ¡Cabreado! ¡Se viene! ¡Me quita 1.560! ¡Aguanta el Tuohiang o menos un tercer turno! ¡No le he quitado ni la mitad de vida todavía! ¡Ahí está! ¡Cacho Colmillos tiene! ¡Se viene con especial! ¡Para eliminarme! ¡Al Tuohiang! ¡Cuidadito con ese golpe de 4.000! ¡Saco al Brontosaurus! ¡Y realiza un mordisco de 1.700! ¡Cuidadito con el Tyrannosaurus! ¡A lo mejor le cambian! ¡No! ¡Viene con ataque de 1.500! ¡A ver si ahora puedo eliminarle con este mordisco! ¡No! ¡Sigue aguantando! ¡Quinto turno! ¡Ahora sí le cambian! ¡Viene Urannosaurus! ¡Este mordisco al Chiquitín! ¡Sí le va a hacer daño de 1.700! ¡Va a atacar con Urano! ¡No! ¡Vuelve a cambiarlo por Tyrannosaurus! ¡Esta es mi oportunidad para eliminarle! ¡Y se viene el Pterodactylus! ¡A ver cómo viene! ¡Con un golpe bajo de 200! ¡Es mi oportunidad para lanzar un barrido! ¡Lo ha bloqueado Pterodactylus! ¡Ahora ha decidido atacar más de frente! ¡Me quito 800! ¡Otro barrido! ¡Empiezo a quitarle vida al Pterodactylus! ¡Más de la mitad! ¡Esto ya va pintando bien! ¡No se viene con especial! ¡Ahora sí que ha hecho un buen ataque! ¡Me derriba al Brontosaurus! ¡Pero todavía tiene bastante vida! ¡Elimino al Pterodactylus! ¡Ya solo queda Uranosaurus! ¡Hola! ¡Se viene con especial! ¡Yo creo que sí me elimina al Brontosaurus! ¡Sí! ¡Y voy a tener que luchar con el Stego! ¡A ver si puedo darle el primer mordisco mortal! ¡Y venzo en la zona 38 de la Isla Batalla! La recompensa bronce son 17 colmillos, 19.000 monedas y 3.500 de forraje ¡No he llegado ni a plata ni a oro! Bueno, pobre victoria, pero al fin victoria Solo medalla de bronce en el 38 y se desbloquea la zona 39 Vuelvo a la zona 38 a luchar contra ese rival de 1808 de Felocidad Con mi Tyrannosaurus de 960 Es menor que incluso que el Tyrannosaurus de mi rival Pero aquí vamos Aquí ya no tengo límite en defensas y en ataques Venga con ese mordiscito a la jugular Lo ha bloqueado bien Tyrannosaurus Cuidadito que se puede venir con especial Bloqueo No No vino con especial Ahora sí es esta oportunidad del mordiscito Este sí va a entrar Toma mordiscito ¿Qué te parece, chiquitín? Pues me bloqueo el próximo ataque con 10 colmillos Esta vez sí que hizo especial Te vas a quedar afónico Tyrannosaurus con ese gritito Voy con especial de 5 colmillos Espero eliminar a este Tyrannosaurus Golpetazo de 4.600 y efectivamente Eliminamos el primer dinosaurio del rival Uranosaurus me he protegido nuevamente Y ahora un especial de 10 colmillos Busco El Golpe Definitivo 4.600 Sí Un golpe Un muerto Me protejo con 40 colmillos Viene Tyrannosaurus Se levanta en el aire Intenta darme en todos los hocicos No puede Y me voy con un especial de 20 colmillos Intento que sea Letal Este ataque 4.600 Sí Un golpe Un muerto Y consigo plata En esta zona 38 Recompensa de 37 colmillos 38.000 monedas 7.000 de forraje Y también he conseguido la medalla de oro La recompensa son 10.500 de forraje 57.000 monedas Y 8 billetacos Pues otras 3 medallas para la buchaca 114 de 150 Desbloqueo la zona 39 Y muy cerquita ya de esa zona 40 Pues eso lo iremos viendo en sucesivos vídeos Espero que no te pierdas la serie Porque seguimos conquistando la isla batalla de jurassic parkwilder Hasta luego Fean de un bulliedAME 8.000 monedas Laends 9.000 monedas 1.000